he titulado el vídeo github para cocineros porque el git que no es más que un sistema de control de versiones de diferentes archivos es algo que usualmente se utiliza mucho en el desarrollo del software pero podemos utilizar este sistema en cualquier otro ámbito básicamente lo que hace es controlar las versiones de un archivo o un grupo de archivos y cómo se ramifican diferentes versiones y después se vuelven a mezclar para crear la versión definitiva esto es algo que nos pasa cada día con cualquier archivo trabajemos de lo que trabajemos de diseñadores de cocineros de guionistas o de lo que sea todo el mundo cuando estamos redactando un archivo guardamos una versión probamos alguna cosa volvemos a grabar una versión y en algún momento necesito volver atrás y recuperar una versión antigua o mezclar dos versiones diferentes esto es lo que hace un sistema de control de versiones en este caso el git es un sistema de control de versiones ideado por un señor que supongo que os suena que es linux torvalds que es el creador del kernel de linux como bien sabéis en el en el desarrollo de software open source es muy común utilizar equipos de trabajo con totalmente deslocalizados con gente que trabaja en horarios diferentes en lugares diferentes y entonces esta organización de las diferentes versiones y de los contenidos en los que está trabajando cada uno es algo vital para para el trabajo del día a día github no es más que un sistema de hosting un cloud hosting que lo que hace es almacenar proyectos que utilizan el sistema git es decir git es el sistema es el software que permite ese control de archivos y github es un servicio de hosting en este caso github nos permite almacenar de forma gratuita algunos proyectos y cuando el volumen es considerable pues como siempre como cualquier empresa tiene un sistema de pagos y de precios lo primero que vamos a hacer es entrar en github y a entrar con nuestra con nuestra cuenta de correo yo en este caso ya tengo la cuenta registrada pero si no nos deberíamos registrar entro y lo primero que tenemos que hacer es crear un repositorio y aquí viene a la primera definición un repositorio es un proyecto es un espacio es una carpeta donde yo voy a trabajar algún contenido lo que sea en este caso una receta de cocina pero podríamos trabajar lo que fuera algún diseño él puede ser un proyecto de software puede ser el guión de una serie de televisión puede ser lo que queramos entonces aquí le voy a poner un nombre tortilla vale y vamos a indicar pues si el proyecto es público es decir si cualquiera puede acceder a este proyecto y puede contribuir en el desarrollo del proyecto si es un proyecto privado que es que es mío voy a añadir un archivo de readme un readme es un es un archivo de texto que indica que hay en el proyecto de que se trata y voy a añadir una licencia la licencia establece cuál es el la licencia de exploración del proyecto en este caso voy a utilizar una licencia de maiti que es una licencia bastante abierta creo el repositorio y entonces de forma automática github pues me hace ese espacio para que yo pueda trabajar en ese proyecto que ahora mismo se llama receta de tortilla entonces aquí como podéis ver lo que veo son los diferentes archivos que configuran este repositorio yo podría subir algún archivo o crear un archivo nuevo pues bien vamos a crear un archivo nuevo este archivo nuevo se va a llamar ingredientes y directamente aquí debajo puedo empezar a editar este archivo entonces en ingredientes voy a poner huevos aceite patatas y considero que este archivo esta primera versión del archivo ya es suficiente así que vamos a coger y le vamos a decir que quiero hacer un commit un commit sería a el guardar ese archivo dentro del del repositorio envío ese commit y pues ya tengo ese archivo aquí de ingredientes ok voy a volver a abrir ese archivo y voy a modificar alguno de los de los ingredientes no le da un clic al editar entonces lo que hago pues es coger y añado pues me he dejado la sal no añado la sal y vuelvo a hacer un commit no al hacer un commit entonces cambia el archivo no el archivo principal sigue siendo este de aquí que es la última versión pero igualmente yo podría ir al apartado de historia y aquí en el apartado de historia puedo consultar cuáles son las versiones de ese archivo la versión original que es esta de hace 12 segundos y la versión de ahora que es esta de hace perdona la versión de ahora es la de 12 segundos y la anterior que es la de 38 si hago un clic en esta de aquí que he hecho un update que he cambiado el archivo pues podemos ver que ha añadido la sal aquí en verde vale y que ha añadido pues eso algunas tres tres caracteres en la en la cuarta línea muy bien pues pues vamos a volver al proyecto entonces imaginaos que era un compañero decide o yo mismo decido editar este proyecto y digo pues bueno aquí hay un un ingrediente que es que en este caso es importante que es a la cebolla pero claro como bien sabemos no todas las tortillas no toda la gente le gusta la tortilla de patatas con cebolla así que lo que vamos a hacer es que añado el ingrediente de cebolla y en vez de hacer un commit que un commit lo que haría sería guardar el ingrediente de cebolla en la en la en la rama principal de desarrollo le voy a decir que me creo un branch vale un branch es como una excisión del proyecto vale propongo los cambios vale y ya he creado ese ese branch vale entonces aquí en este update de ingredientes voy a poner cebolla y aquí pongo pues añadimos cebolla al proyecto al proyecto ok a un pull request un pull request es una una petición para que se añada ese ese ingrediente bueno para señalar esa modificación al proyecto no entonces yo me voy a venir a al proyecto principal otra vez entonces aquí fijaos que me aparece que hay unos unos branches aquí vale es decir que hay unas bifurcaciones que se han creado y lo que voy a hacer es verlas de forma gráfica me voy al apartado este que dice insights y dentro de insights le voy a decir que quiero verlo en formato de red de network vale entonces me vengo aquí me voy al network entonces aquí podemos ver como tengo un branch principal donde cree los ingredientes después modifica los ingredientes y después alguien ha hecho un branch y ha añadido la propuesta de la tortilla pero la propuesta de la perdona la propuesta de la cebolla la propuesta de la cebolla se va a quedar allí yo aquí voy a coger y voy a poder a modificar ingredientes y le voy a decir que también le voy a añadir al a la blanca principal o sea la rama oficial el orégano y le vuelvo a decir que hago un commit en este caso no hago una rama sino que creo un commit es decir lo envío a la rama principal si vuelvo a ir a insights y vuelvo a ir al network vale vemos como la rama principal sigue su camino no aquí añadimos la sal aquí añadimos el orégano y mientras hay esta propuesta de la de la cebolla entonces yo como como gestor principal del repositorio hay una cosa que puedo hacer que es pues atender a estas dos branches a este pool request que tenemos aquí no esto quiere decir que hay alguien que ha hecho una modificación que en este caso soy yo mismo una propuesta de modificación respecto a la rama principal así que hago un clic en este pool request veo que el pool request se llama update ingredientes cebolla hago un clic en este pool request y entonces aquí ya me avisa que hay un conflicto vale hay un conflicto porque en la misma línea donde se estaba añadiendo la cebolla resulta que después más tarde hemos añadido el orégano entonces le voy a decir resolver conflicto desde aquí me va a indicar qué es lo que está pasando en esta línea no y resulta que eso que en esta línea número 5 hay alguien que quiera añadir cebolla resulta que después yo he añadido orégano así que vamos a intentar resolverlo no y lo vamos a resolver pues añadiendo los dos no la cebolla y el orégano vale y como ya lo tenemos vamos a marcarlo como resuelto y vamos a hacer un merge un merge es mezclar es decir ahora vamos a mezclar esa rama donde se estaba trabajando con la cebolla con la rama principal que ya tenemos todos los ingredientes configurados hacemos ese merge le damos aceptar le decimos que sí que quiero mezclar ese pool request es decir esa petición que me han hecho de modificar le voy a decir que sí que la mezcle confirmo la mezcla y ahora el archivo principal veremos que en esta en esta última versión ya contiene la cebolla y el orégano de hecho si vamos al insights y analizamos el network podemos ver como este branch que se creó en este momento se ha mezclado y se ha tenido que resolver un conflicto con el con la el cambio del orégano y ha vuelto otra vez al programa principal y ahora volvemos a tener un solo branch que es el branch que llamamos master que es el principal que ya contiene esa incorporación de ese pool request vale a ver la grandeza de este sistema es que en todo momento puedo volver para atrás y puedo ver no tan solo cada uno de los pasos que hemos seguido y poder recuperar cada uno de ellos sino que también al mismo tiempo puedo ver cuáles son las diferentes bifurcaciones que cambios proponían y cómo se han ido aceptando o no también hay una cosa interesante que podemos hacer que es hacer totalmente público el proyecto ahora por ejemplo imaginaos que añado un archivo y voy a añadir un archivo en formato html que como bien sabéis es un formato que se puede escribir así en código asti en un momento vamos a escribir vale vamos a grabar este archivo vamos a hacerle un commit ya lo tenemos tenemos este archivo tortilla html y lo que voy a hacer es pedirle que este repositorio se publique de forma de forma gráfica vamos a hacer un clic en estos tres puntitos nos vamos a ir a settings y en el apartado de settings vamos a ir a la sección de páginas que está por aquí páginas y le vamos a decir que quiero que publique el main o sea la rama principal que se publique en el momento que la rama principal está publicada fijaos que mi nombre es m rodríguez efe y el proyecto es receta tortilla así que yo lo que voy a poder hacer es decirle m rodríguez efe punto github punto y o barra receta tortilla barra y el archivo se llamaba tortilla punto html pues al estar público al estar público este archivo pues se puede acceder desde fuera y como podéis ver como está en html pues queda formateado con las técnicas de html así que es una muy buena opción para crear contenidos en formato html y y y y y y y y y